El movimiento ciudadano quiere ratificar que está a favor del incremento de prácticamente 90 mil millones de pesos a la partida de la pensión para adultos mayores. Esa es una política exitosa que merece continuidad, que merece ampliación y que es un sistema pensionario para una población históricamente olvidada. Además, vamos a seguir empujando esta agenda de igualdad y de derechos laborales, que con la ampliación de los días de vacaciones a los que tienen derechos las trabajadoras y los trabajadores, ojalá que el grupo parlamentario de Morena y sus aliados saquemos de la congeladora tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, que ya hay dictámenes aprobados para licencias de paternidad, aumentar el número de días a los que tienen derecho, no solo a las mujeres, sino a los padres, cambiando los roles de género, de estar con sus hijas, con sus hijos cuando son recién nacidos y seguir luchando por derechos laborales para las mexicanas y para los mexicanos, combatiendo la desigualdad.